A continuación, la interpretación musical del poema Bienvenganza Personal del nicaragüense Tomás Borges, interpretado por Carlos Mejago y hoy, interpretado por el ensamble para la guerra nada. Un aplauso, por favor. Mi venganza personal será el derecho De tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido sin temores Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo Implacable en el combate siempre ha sido Y más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga Que sacudas la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odio Cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene reguido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te odio Cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel Rojo y negro tiene reguido el corazón Lo que más te odio Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles cuando en vez de encarcelarte te proponga te sacudas la tristeza de los ojos cuando vos, aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia pero el pueblo hoy, bajo de su piel rojo y negro tiene reguido el corazón y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia pero el pueblo hoy, bajo de su piel rojo y negro tiene reguido el corazón Ya van la interpretación del ensamble para la guerra nada quienes interpretaron A continuación, palabras de José Vicente Rangel defensor de los derechos humanos ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios!